Oye mi amor, ¿y qué hago yo con esto que siento por ti? Me enamoré de él, no estaba planeado Tarde me di cuenta que estaba casado Era una aventura nada más Pero poco a poco me fui enamorando Poquito a poquito se enamoró de mí Que me digan traicionera, que me llamen como quieran No seremos delincuentes por amor ¿Y qué hago yo con tanto amor? ¿Y qué hago yo con mi corazón? ¿Y qué hago yo con lo que siento? ¿Y qué hago yo con tanto amor? ¿Y qué hago yo con mi corazón? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo con lo que siento? ¿Y qué hago yo con lo que siento? Amarlo en silencio es una apertura Desesperación que se convierte en locura Un amor prohibido para mí Y aunque me doy cuenta que me ama en silencio Yo nunca pedí que esto me pasara a mí Que me digan traicionera, que me digan traicionera, que me llamen como quieran ¿Y qué hago yo con todo? Y que hago yo con mi corazón Y que hago yo con lo que siento Y que hago yo con tanto amor Y que hago yo con mi corazón Y que hago yo con lo que siento Y que hago yo con mi corazón